La Fundación Tao y el Ayuntamiento de Tarifa se unen para hacer realidad el proyecto educacional y de salud entre la población joven del municipio. La firma del acuerdo fue en el pasado mes de diciembre y el programa Tao ha comenzado ya a aplicarse. La implicación de distintos agentes sociales es fundamental para su desarrollo y la comunidad educativa debe estar en ello muy activamente. La comunicación e información es fundamental, así como el estímulo y los planes concretos de actuación. El proyecto Tao ha generado ya expectativas y cierta intriga en torno a cuatro personajes populares, los taoínes, cada cual con sus características son los que conducen a los menores por las vías mejores para velar por la salud. La alimentación equilibrada, el ejercicio físico, el descanso necesario y la atención psicológica y emocional son pilares de la salud de cualquier individuo. El ámbito de aplicación es amplio, pero es a nivel escolar donde se efectuarán medidas concretas. Niños y niñas de entre 3 y 12 años serán los receptores de ofertas de planes divertidos y educativos. Ellos también serán los que aporten los datos antropométricos anuales. Pero todos los detalles del desarrollo de este extenso programa Tao, que se prolonga durante casi tres años, serán dados en la cita abierta al público, que tendrá lugar en la tarde del próximo lunes, día 7 de abril, a partir de las 7 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!